Es ser luz en medio de las tinieblas, es guiar en medio de un camino lleno de confusión y trampas. Dar nuestro testimonio de conversión es revelar nuestra intimidad con la única intención de dar la mayor gloria a Dios. Es un agradecimiento a quien nos renueva y nos levanta en cada caída. Pues estamos con Mariana Barragán en estos testimonios de conversiones para Mater Fátima. Y Mariana Barragán, bueno, nos tienes una historia que seguramente muchísimos de ustedes se van a sentir identificados en muchos aspectos. Como bien se los hemos dicho, los testimonios son luz en estas tinieblas, en esta confusión en la que vivimos. Luz para llegar a la verdad, llegar a Dios. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por recibirnos en tu bella casa. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias a Mater Fátima, a todos los que nos están viendo. Gracias, Monse, y la Casa de María. La Casa de María, porque donde estamos está María. Ah, sí. Bueno, Mariana, ¿te parece bien si hacemos una oración para consagrar justo al Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Virgen María? Bueno, hago la primera parte de la Ave María y tú la segunda. Perfecto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos al Sagrado Corazón de Jesús, se haga presente en este video también a nuestra Virgen Santísima María, para que cada una de nuestras palabras toque los corazones de los que la miran y los lleven a la conversión. Amén. Amén. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Mariana, pues todos queremos conocer tu historia, ¿verdad? Porque fue providencial que Dios me fue moviendo y me trajo a verte, porque iba a hacer esto de modo remoto, ¿verdad? Ah, sí, de eso, perdón. Pero era mejor presencial, la verdad. Claro, siempre sabe mejor y la verdad es que, sí, a veces, la verdad, uno le habla a la cámara y es difícil, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, si estar hablando a la cara, o sea, no ver caras, como que dices, no, no puedo. Exacto, ya cuando estás con otra alma, es como que el Espíritu Santo fluye, ¿verdad? Claro, totalmente, totalmente. Y bueno, yo estoy feliz de dar testimonio porque es el testimonio de cómo Dios transforma vidas. O sea, cómo todos tenemos una historia, todos, 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 pero ¿cómo llega Jesús, la Santísima Trinidad, o sea, Padre, Hijo de Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, en un momento donde pasas por momentos tan difíciles, donde ya te llenaste del mundo a todo lo que da y no encuentras esa felicidad? Entonces, a mí me pasó igual, bueno, yo una vida antes y después de Cristo totalmente. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Si vienes de una familia católica o si pues alguien de tu familia era, no era, ¿cómo fue? Bueno, mi historia es que, bueno, mis padres, Oscar y mamá Clara, pues yo nazco el 17 de abril de 1970 y yo ya tenía dos hermanos, a Erika, Erika la mediana y mi hermano, Oscar. La verdad, bueno, cuando se divorciaron, yo tenía un año de edad, estaba muy chiquita, entonces, bueno, en esa edad pues yo no sabía nada. Pero después, en mi infancia, resulta que se divorciaron, mi hermana, yo y mi mamá vivíamos juntos, y mi papá y mi hermano juntos. Pero en la infancia, la verdad es que siento que fue un poco dolorosa porque mi mamá trabajaba todos los días para darnos una buena educación, para poder comer y todo eso. Entonces, muchas veces en la escuela pues no iba a las cosas importantes, ¿no? Del día de las madres o cosas importantes, no podía estar ahí porque ella tenía que trabajar. Pero ella siempre nos decía, no, es que tengo que trabajar, yo les quiero mucho, les quiero dar todo para que puedan estudiar. Y lo entendíamos. Y yo a mi hermano lo veía cada 15 días, a mi papá también. Pero como que en ese momento yo decía, o sea, de chiquita decía 5 años, 6 años, o sea, pero ¿por qué no estamos juntos? ¿Por qué estamos separados? ¿Por qué tengo que ver a mis papás cada 15 días a mi hermano? O sea, como que no entendía esa división, tan chiquitos. Y bueno, también, pues, luego los papás piensan que nosotros, los niños chiquitos, no nos damos cuenta de lo que está pasando, pero sí. Sí, yo me empezaba a dar cuenta que había resentimientos entre ellos, que no se iban bien, que no había comunicación. Y pues era muy difícil esa situación, como que a veces te ponen en traspada y la pared, ¿no? O sea, dile a tu papá, dile a tu mamá, o sea, como que es muy complicado. Pero también mi infancia fue muy bonita. Yo estudié en una escuela católica porque mi familia materna, mi abuelita es muy espiritual, era muy católica. Y descansa en paz, bueno, ella está en el cielo. Pero ella siempre nos dejó muchísimos valores y también nos dejó mucho lo que era la oración. La oración, el rezar, nos hablaba mucho del Espíritu Santo, de la Virgen. Entonces, los domingos toda la familia nos íbamos a desayunar. Todos los tíos, primos, todos. Era ir a desayunar, después ir a misa y después a comer a casa de una tía. Y todos los domingos era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y era increíble porque veíamos, cada semana nos veíamos todos los primos. Y los tíos y todo era padrísimo. Y la verdad es que veíamos una época muy bonita porque no había tanta delincuencia, o sea, como que éramos más libres. Y me acuerdo que la infancia fue muy bonita, me encantaba estar con mi familia, disfrutaba mucho a mi mamá. Realmente mi mamá y mi hermana y yo teníamos muy buena comunicación con mi madre. O sea, platicábamos de todo. Cuando ella estaba los fines de semana, nos dormíamos las tres en su cama, o sea, las tres, y nos peinábamos una y luego la otra. Y nos contábamos cosas, historias. Entonces, la verdad, tuve una infancia muy bonita a pesar de todo. Y la verdad, bueno, a mí desde chiquita me encantaba bailar. Ajá. Yo bailaba todo el tiempo, todo el tiempo bailaba, bailaba, oír música. Estaba así como mi pasión, me encantaba estar en el baile, me encantaba estar con mis amigas, súper amiguera. Y ya en la secundaria y prepa, pues mi mamá ya no trabajaba. O sea, trabajaba, pero ya hacía negocios por fuera. Entonces, siempre estaba en la casa. Y pues fueron momentos muy padres donde yo comidaba con mi mamá, iban mis amigas a mi casa, mis amigos, mi hermano. O sea, como que todo iba muy bien. Pero todo cambia en mi vida porque después de ponerla en la escuela, o sea, todo perfecto, mi mamá, yo tenía, ¿cuántos años? Tenía, tenía como 18 años. Y me dice, nos dice, mamá, les tengo una muy mala noticia. Y yo, ¿qué mamá? Y me dice, tengo cáncer y es muy agresivo. Y entonces, cuando dijo, tengo cáncer y es muy agresivo para mí, es como, no. ¿Qué edad tenían? Yo ahí tenía como 18 años. ¡Wow! Y entonces, para mí en ese momento fue como que se me derrumbó todo. O sea, como que dije, no, no puede, mi mamá no se puede morir. O sea, es lo que más quiero en mi vida. Como que empecé a sentir un vacío, algo muy fuerte, que no imaginaba un mundo sin mi mamá. Y entonces, mi hermano se va a vivir con nosotros. Y entonces empezamos a estar los cuatro juntos a platicar, nos íbamos de viaje. Y mi mamá, pues, empezaba a tener, le dieron quimios, radioterapia. No, radioterapia. Creo que sí. Y entonces ella me dijo, un día estaba, ella era muy marido, se ve espejos por todos lados en mi casa y todo eso. Y me dice, Mariana, ¿puedes cortar el pelo? Y le dije, no, ¿cómo te lo voy a cortar o no? Y me dice, por favor, córtamelo, porque no quiero ver cómo se me caen las quimios. Y entonces yo se lo estoy cortando, le estaba viéndose al espejo, entonces se lo estoy cortando, y veo que se le empieza a caer todo el pelo. Y yo quería llorar, y decía, no, Mariana, tienes que ser fuerte, no llores, no llores. Y entonces ya se lo corto, y yo tenía un nudo en la garganta, y mi mamá se ve en el espejo y me dice, Mariana, esto no es importante, lo más importante es lo que hay en tu corazón. Pero yo, o sea, habían palabras que mi mamá decía que decía, o sea, ¿cómo? Y después ella, mi tía, una tía que, evangelizadora, que también pasa estancia, que tenía retiros, hacía retiros de nueva vida. Y entonces la hermana y mi mamá la ayudó a empezar a tener un encuentro con Dios, personal. También conocí a un sacerdote, entonces mi mamá, pues yo llegaba a mi tía, llegaba al sacerdote, y se quedaban los tres, hablando, y yo no sé qué hacía, pero yo veía que mi mamá cada vez estaba como que ponía su altar, y su biblia, y todo, y rezar el rosario, entonces yo decía, ¿qué pasa con mi mamá? ¿Qué está pasando? Y me acuerdo que mi mamá tenía su biblia, y un día que yo me quedé a dormir con ella, pues yo abrí la biblia así, y cuando leo, hablaba donde Jesús daba vista a los ciegos, se hace caminar a los paralíticos, y en ese momento yo lo leo, y empiezo a leer, y yo así con todo mi dolor de mi corazón, empecé a llorar, y digo, Señor, ya ves, tú aquí dices, haces milagros, yo sé que puede sanar a mi mamá, o sea, yo tengo la esperanza, y así me digan que no, voy a creer, voy a tener fe, que tú vas a sanar a mi mamá, es lo que más desea uno, pero en ese momento yo no estaba viendo, porque en ese momento no estaba con Dios, que realmente sí había visto, o sea, sí Dios estaba trabajando en ella, estaba trabajando en su alma, estaba trabajando en muchas cosas, porque ella nos da una fuerza, o sea, llegaban los tíos, los primos, todo, y ella nos ponía a rezar el rosario, y con una alegría, con una paz, y decía, pero yo quería ir a mi mamá, yo quería verla bien físicamente, o sea, yo no quería ver a mi mamá rezando, sino que estuviera conmigo, entonces bueno, fueron dos años difíciles, donde ya después mi mamá, pues ya no podía pararse, ya estaba postrada en la cama, y hubo un momento donde ella, yo creo que ya pensó que se iba a morir, y bueno, también nos dijeron los doctores, pues faltan horas, días, no sé, y un día ella se empezó a despedir de nosotros, empezaron a negar los tíos, todo, y ya eran como, no sé, era en la tarde, llega mi hermano, y se abraza, y ella muere, entonces cuando, cuando ella muere, pues fue un dolor horrible, me acuerdo que mi hermano, tenía mi mamá ahí, su altar, mi hermano lo tiró, lo tiró por completo, pues fue un dolor, la verdad, que yo creo que muchas personas, han de sentir, han sentido este dolor, que te dejó un vacío, que dices que va a ser irreparable, en ese momento como que no ves nada, nada bonito, y mi mamá en ese momento, nos dejó una, bueno, nos dijo que ya no íbamos a estudiar, porque ya no tenía dinero, y nos pusiéramos a trabajar, y gracias a Dios nos pudo dejar una casa, y donde decidimos, mis hermanos y yo, vivir juntos, sin mi papá, sin ningún adulto, nada, los tres, ya tenía 21 años de edad, entonces yo me puse a trabajar, mis hermanos a trabajar, pero, como que cada quien en ese momento, empezó a agarrar su camino, cada quien empezó a, como, o sea, como que yo evadí, el sufrimiento de una manera diferente, a la de mi hermano, o a la de mi hermana, y yo lo que no quería, era estar en casa de mi mamá, yo, para mí estar en casa de mi mamá, era horrible, porque ahí estaban todos los recuerdos, yo veía el cuarto de mi mamá, ya no estaba la alegría de la casa, ya no estaba la, la, pues la mamá amorosa, cariñosa, y todo, entonces yo no quería estar ahí, y después yo iba a trabajar, y hacía planes con mis amigos, con mis amigas, llegaba muy tarde de trabajar, de hacer planes, y después, igual lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pero también empezaba a tener excesos, empecé a tener excesos, de alcohol, empecé a experimentar todo lo que me decían, ay, ¿quieres probar la marihuana? Sí, claro que voy a probar la marihuana, las cartas, este, el tarot, los horóscopos, yo iba a los antros, pero ya me gustaba anestesiarme, claro, o sea, yo quería llegar al antro, a algún lugar, pero ya que sintiera, esa anestesia, que te hace como, como que estás bien, pero a la hora, después, al día siguiente, estás que te mueres, o sea, la depresión seguía, seguía, pero yo quería evadirlo, y entonces, cada vez me meto más y más en cosas de estos rollos, de los antros, de tomarme todo lo que había en la mesa, y, y pues realmente no, no había algo que yo me sintiera bien, ¿dejaste de ir a misa? Yo ya desde la adolescencia dejé de ir a misa, ah, ok, o sea, al principio, pues íbamos con mi abuelita, tal, 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 pero ya grandes, ajá, ya dejé de ir a misa, y, y con mi mamá, pues ya no iba porque ella está enferma, pero yo dejé de ir a misa, yo dejé de ir a misa, yo dejé a Dios, ¿aún sentías que creías, o ya como que estabas decepcionada, cómo fue? Pues, en el momento que, que, que cuando mi mamá tenía, cuando yo abrí la Biblia, ahí me di cuenta que yo creía, o sea, que sí creía que había un Dios, que sí creía, sí creía que Jesús podía hacer milagros, en ese momento, ajá, pero en, en, en un tiempo para atrás, y después de ese momento, ya cuando mi mamá muere, pues para mí, estaba enojada, sí, estaba enojada, y no quería saber de Dios, realmente no, o sea, me sentía como muy sola, sí, porque se me ha quitado, se me quitó lo mejor de mi vida, que no mi mamá, claro, y entonces fue un proceso bien difícil, donde no sabía qué hacer, no sabía dónde huir, tenía una pareja, que él también, pues igual estaba, con un vacío horrible en su corazón, porque, eso es lo que he aprendido, que todos tenemos heridas, heridas desde, de infancia, de, igual de adolescentes, pero siempre hay heridas, heridas que nos dejan un gran vacío, y queremos, que esas heridas sean, como disfrazadas, con las cosas del mundo, pero realmente no, o sea, no hay manera, no hay manera que, que esas heridas, se salen, con las cosas del mundo, con los antros, con todo eso, no, al contrario, es peor, sí, y entonces, bueno, yo, eh, tenía un novio, conocí un novio, y, y en ese momento, una amiga dijo, ay, traigo tachas, éxtasis, ¿a qué edad? Yo tenía ahí como, 23 años, ¿qué es eso? Es una droga buenísima, ¿no? Que increíble, que no pasa nada, sientes la música increíble, yo dije, bueno, pues la música está padre, ¿no? Y entonces, me acuerdo que ese día, nos vamos a la tacha, este, el éxtasis y la música, y bailábamos y todo, y yo, bueno, me encantaba, o sea, me sentía como, guau, o sea, en otro planeta, disfrutaba la música, a las personas, todo, y cada vez que yo salía con, con mi novio, era lo mismo, las tachas, las tachas, y, pero hubo un momento donde, siempre, hasta eso, siempre Dios me cuidó, siempre Dios me cuidó, porque cuando, me experimenté con la marihuana, no, o sea, como sea, no, no me gustó, como que algo te sacaba de él, si me sacaba, me decía, no, no, es que no soy yo, o sea, y la tacha, es como un amigo que dice, el pecado es como las abritas, hay que no puedes comer solo una, y es cierto, o sea, es tan atractivo, es tan divertido, es tan, que te gusta, o sea, te gusta, pero, o sea, lo que uno sabe es que, que es tan, o sea, tan padre, que luego, después, caes en un hoyo, en un abismo, que te vuelves esclavo, que no puedes salir, y no puedes salir, y entonces, un momento donde mi corazón, yo dije, no, yo no quiero tachas, y en esa época, ¿dónde estaba tu papá? En esa época, yo no veía mucho a mi papá, porque, cuando eres adolescente, ves que ya, te vuelves rebelde, lo veía muy poquito, pero pues siempre tenía compromisos, este, entonces, lo veía muy poco, muy poco, entonces, mi papá, en ese momento, como que no me acuerdo mucho de él, y, porque yo quería, entonces, tú ya eras totalmente independiente, Seda, totalmente dependiente, ya la libre, o sea, nadie podía decir nada, ni a qué hora llegas, ni nada. ¿Y llegaste a caer en esa adicción, o como que, solo era de repente, o lo volviste fin de semana siempre, como? No, fíjate que no era adicción, ni de alcohol, ni de drogas, ni eso, porque, este, era como, como, tantito, ¿me entiendes? Como un poco, o sea, las tachas, a veces, yo las tomaba, porque, para darle, como que, mi novio le encantaba eso, entonces, para yo, hacerlo como, porque luego también, tienes un vacío tan grande de amor. Sí, y te da una felicidad falsa, así efímera, un ratito, ¿no? Sí, un ratito. Por eso, éxtasis, ¿no? te da un tope de algo. Exacto, exacto. Y entonces, hubo un momento donde, a mi pareja, como que dije, no lo necesito, o sea, como, me empezó a entrar miedo, o sea, miedo de que, sea, esto está tan divertido, como que algo decía, puedes, o sea, puedes, este, pues, ahora sí que no parar, no parar de, de estar drogándome, o igual otras drogas. Entonces, yo dije, no, 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 ya no voy a tomar ninguna tacha, y yo, el novio con el que andaba, le dije, tú, tómate tu exasis, y yo, o sea, como mis cubitas, ¿no? Pero entonces, ya íbamos, de antro y tal, y después, me acuerdo que yo estaba con él, y en ese momento, yo sentí como, como náuseas, mareos, o sea, lo sentí, náuseas, mareos, y en ese momento, lo primero que hago es voy a ir al baño, y lo que pienso es, estoy embarazada, wow. y bueno, lo pienso porque era algo natural, o sea, porque así uno, o sea, el cuerpo, es como, te va avisando, ¿no? Te va avisando de que ya hay algo ahí en tu cuerpo. Y entonces, la persona con la que andaba me dijo, mira, me vamos al doctor, no te preocupes, nos dimos cuenta muy rápido, son células, y me dice, podemos, mira, yo te doy dos opciones, casarnos o abortar. Entonces, casarnos, pues te dije, no, estamos mal él y yo, o sea, sabía que no iba a funcionar, pero fue así como, casarnos o abortar, le digo, ¿qué es abortar? Y me dijo, no, es que, me dice, son células, o sea, no estás embarazada, o sea, vamos con un doctor, y lo bueno es que nos demos cuenta rapidísimo, no pasa nada, vamos mañana y a ver qué nos dice. Ok, entonces ya fuimos a la clínica, él ya sabía dónde ir y todo eso, y ya, estoy con el doctor, y él no me hace ningún ultrasonido, me dice lo mismo, no pasa nada, son células, no hay vida, tú vente mañana a las nueve de la mañana, dos horas y te vas a tu casa. Yo dije, bueno, de más rápido, mejor, entonces ya, al día siguiente, hacemos esto, me provocan el aborto, y lo primero que hago es llorar. Claro. Empiezo a llorar porque yo sentí un vacío, algo muy fuerte en mi corazón, en mi alma. Sí. Y entonces empiezo a llorar y luego digo, no, ¿por qué vas a llorar? Si no hiciste nada de malo, o sea, no hay vida. Y entonces preferí creer esa historia y lo, ahora sí que lo enterré en el fondo de mi corazón, en mi subconsciente, que era más fácil. Sí. Entonces yo dije, no, pues ya se ilusionó todo, ya no hay, no había bebé, yo corto con esta persona, y yo seguía en esa búsqueda. Claro. O sea, en esa búsqueda, los santos, las chavas, los chavos, el este, y como que mi corazón decía, es que no, esto no puede ser la vida. O sea, ¿dónde está mi misión, el propósito de esta vida? O sea, yo ya preguntaba un propósito, una misión, algo, algo fuerte. Y como sacaste a Dios de tu vida, empezaste como a ser tu propio Dios, ¿no? Me dices que caíste en cartas, tarot, ¿qué más hiciste? No sé, Reiki o... No, se me hicieron después de mi accidente, porque cuando te quieres acercar a Dios, viene en el Reiki, el este, el otro, viene el demonio a tentarse. Sí, sí, porque así pasó, cuando yo estaba en esa búsqueda completamente, total, y ya, o sea, no encontraba sentido en mi vida. Claro. Y entonces, yo trabajaba, yo tenía 24 años, yo trabajaba en una tienda de decoración, eran las 7 de la noche, yo iba al cine con mis amigos, y ya me subo en la parte trasera del coche, y yo estaba, cuando la parte de la izquierda, un amigo, su chofer, una amiga, y mi amigo. Pero en el momento que yo me subo y nos subimos todos, yo siento una presencia afuera, y mi amigo que estaba al lado también. Entonces, yo volteo, y cuando volteo, veo que él se alza su saco y tiene una pistola y una escopeta. Mi amigo que está al lado, en ese momento grita, agáchense. Entonces, gritó, agáchense. Entonces, nos agachamos, yo me agacho, y él dispara. Él dispara, y en ese momento, me voy de lado, no siento mis piernas, no siento mis manos, no sentía nada, o sea, ya no podía incorporarme, o sea, ya me fui de lado, y entonces yo le decía a mis amigos, por favor, ayúdenme, no me puedo levantar, y me dice Mariana, tranquila, vamos al hospital, tranquila. Entonces, yo no sabía qué pasaba, yo no sabía si por el shock del disparo, yo estaba conmocionada, o sea, no entendía, no entendía, entonces yo no sabía ni que estaba ni sangrada de toda la espalda, no sabía nada. Y bueno, ya llegamos al hospital, el doctor me recibe, en eso pues mi papá le dicen que me habían disparado a mis hermanos, y todo, ellos estaban desbastados. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía ahí 24 años. Y entonces, pues el doctor me revisa todo, las piernas, que si sentía, o sea, no siento, las manos, tampoco sentía nada, y entonces, él me dijo, te vamos a operar porque te vamos a quitar la bala. Y en ese momento dije, me dispararon. Me dispararon, y me quedé como, sin nada, o sea, sin decir ninguna palabra. Y yo dije, ¿qué? Y entonces, bueno, me cuenta mi hermana, y mi hermano, y todos, que el doctor les había dicho que, que igual yo no iba a poder mover mis brazos, porque la lesión era muy alta, fue un calibre muy fuerte de, de la bala. Entonces, él me disparó aquí en el cuello, en la C6, C7, y entonces, que igual yo no me voy a mover el cuello. Y entonces, bueno, mis padres, mi papá, mis hermanos, todos decían, Mariana no va a poder salir adelante de esto. Y bueno, ya me operan, y después ya cuando estoy en el cuarto, pues lo primero que hago en despertarme, le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nos dispararon? Yo pensé que nos iban a asaltar, no, no sabía. Y entonces me cuentan la historia de que la persona que me disparó, él había disparado antes a un policía. Y entonces, en eso, él iba caminando donde yo estaba, donde estaba el coche, que él, pues dispara, agarra un taxi, y de ahí se fue al centro de México, o sea, de la Océano de México, y asalta una farmacia porque quería más droga. Y entonces llegaron unos policías que lo habían interceptado, y me dicen, y le dieron nueve balazos y está vivo. Entonces yo me quedé así de, ¿nueve balazos? ¿Y está vivo? O sea, como decía, no es posible. O sea, no es posible que esté vivo. Y entonces como que en ese momento, no sabía qué estaba pasando, el doctor llega, me dice, Mariana, quiero decirte que nunca jamás vas a volver a caminar, vas a estar por el resto de tus días en una silla de ruedas, y vas a depender de una persona para siempre. Y cuando oigo esto, lo del disparo, como que para mí fue un momento muy, 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 muy doloroso. Fue creo que la peor noticia que me hubieran dado. Y me acuerdo que yo empecé a gritar, a llorar, a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí, este, estaba muy mal, con mucha depresión, mi papá, todo estaba fatal, y yo la verdad es que yo no sabía cómo iba a salir de aquí. Y entonces, me acuerdo que, me trajeron mi silla de ruedas, y yo no quería subirme a la silla de ruedas. O sea, yo no quería la silla de ruedas. O sea, como decía, ¿qué voy a hacer? Porque en ese momento yo no movía mis brazos, pero, empecé a hacer terapia. Entonces, pues sí, estaba yo destrozada, estaba, con depresión, muy triste. Y al mes y medio, ya bueno, yo salgo, del hospital, y me dicen, abogado, Mariana, tienes que tener un careo con la persona que te disparó. Guau. Y entonces le digo, no, yo no quiero. Y tú nunca, o sea, en ese momento ni cuenta te diste si era un asalto, un secuestro, no tenías ni idea que estaba pasando, simplemente disparó. Sí, yo me acuerdo que, que, que lo vi, o sea, que, que vi, o sea, la pistola y la escopeta y todo eso, pero, pero como que no sabía ni qué. O sea, no sabía, por eso, no sabía nada, o sea, como que, pero sí después lo vi, salió en la tele, mi caso, y entonces vi a la persona y la vi como, parecía como demonio, o sea, porque estaba todo drogado y todo. Y entonces yo le dije, bueno, a mi abogado, le dije, no, yo no lo quiero ver, le digo, yo no lo quiero ver, no quiero verlo, me da miedo, me da pavor, este, cómo voy a estar enfrente de él después de que él me dejó una silla de ruedad, le dije, no, lo odio, le digo, no quiero verlo. y entonces me dicen, pues es que si no vas, no lo van a poder entrar a la cárcel, tienes que declarar. Y yo, bueno, qué te puedo decir, estaba yo apanicada, apanicada de encontrarte a tu agresor, y sobre todo que, bueno, él había sido el culpable de este cambio de vida tan espantosa, tan horrible en ese momento, para mí era como lo peor que me había pasado en toda mi vida, y que no iba a poder superar, o sea, ya las esperanzas, ilusiones, todo de mi vida se había acabado, mi mamá ya no estaba, en ese momento mi papá se fue a vivir con nosotros, se viene a vivir con nosotros, y yo empecé a tener ese, pues ahora sí que tuve la oportunidad de empezar a vivir con mi papá, con mi papá, y mi papá pues estaba muy enojado, con la persona que me disparó, estaba como todo, o sea, le querían hacer de lo que sea, y en eso pasó algo increíble en mi vida, de veras que cómo es Dios tan grande, porque a pesar de que yo no iba a misa, a pesar de que yo no había aportado, lo había alejado de mi vida, todo, 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 pasa que yo entro a ese lugar donde estaban las rejas, y veo a la persona que me había disparado, y en ese mi corazón se cambió, 180 grados, o sea, lo veo, o sea, me quedo fijamente viéndolo, y lo que siento, empiezo a sentir paz, ternura, y misericordia por él, guau, entonces yo estaba así de que, pero también, aparte, sentí como que una voz que me decía, Mariana, tú no conoces su historia, yo conozco cada historia, perdónalo, guau, pero ya no era de decirle, no señor, pero, o sea, es que era, ya el perdón ya estaba en mí, en mi corazón, o sea, ya no era de que, me dio la gracia del perdón, me dio la gracia del perdón, porque, para mí como que dije, o sea, para mí fue una cosa que no entendía, o sea, ¿cómo puede ser que ya? O sea, se me fue, y él me acuerdo que me dijo, que me pidió perdón, le dije, sí, te perdono, pero en ese momento no comprendía, no comprendía que había pasado, o sea, no lo comprendía, y ya, yo me acuerdo que yo salí de ahí, y yo estaba muy liberada, muy tranquila, este, pues sí, obviamente recordaba lo que pasaba, pero él no sentía nada, guau, nada, 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 entonces yo dije, qué increíble, te quitaste una carga impresionante, imagínate la carga, ajá, que hubiera tenido por tantos años, sí, y entonces fue una liberación que, que me tardó muchos años en comprender el gran regalo que recibí, sí, el gran, y sin merecerlo, porque bueno, nunca merecemos nada, pero Dios es tan grande, sí, y entonces, bueno, pues yo ya empiezo a, a, a una vida diferente, a tratar de, hacer terapia, sí, todos los días ir a terapia, mi papá me llevaba, este, era algo frustrante, o sea, sí caí muchas veces, lloraba, me deprimía, pero el amor, eh, que Dios me tenía también, y que en ese momento todavía no había encontrado, todavía no me encontraba, tan, personal, pero mi familia, mis amigos, mis amigas, y todos, Mariana, tú puedes, tú puedes, tú puedes, y yo lloraba, lloraba, y en eso mi abuelita, tío que era una santa, es santa, este, llegué y me dice, Mariana, te voy a traer un libro, que te va a encantar, y te va a ayudar muchísimo, y yo, ¿qué libro? Le digo, es un libro de las apariciones de la Virgen de Medjugorje, o te va a encantar, entonces le dije, ay abuelita, muchísimas gracias, y guardé ese libro, no lo quise leer, pero después de ahí, me hablaban de la Virgen de Medjugorje, la Virgen de la Paz, la Reina de la Paz, la Reina de la Paz, y yo decía, pero ¿por qué me hablan tanto de la Reina de la Paz? Entonces, fue un momento, de muchos años, de muchos años, de luchar, con todas las fuerzas, porque en algún momento decía, Mariana, hay dos opciones, una, que quedas llorando en tu cama, deprimida, o dos, o le echas ganas, y vives como, como, pues como te tocó ahora, o sea, con lo que tienes, y entonces, pues, te digo que eran unas luchas, muy fuertes, muy fuertes, pero yo creo que, sin Dios y la Virgen, entonces, toda mi familia celestial, no hubiera podido, y yo ya empezaba a salir con mis amigas, ya empezaba a ir al antro, ya empezaba a ir, este, como antes, a divertirme con ellas, y Dios, le digo que Dios y la Virgen, son tan creativos, o sea, pero tan creativos, que decían, a ver, ¿cómo hacemos para que esta niña, este, lea ese libro? Y pues yo estaba en un antro en Cancún, con mis amigas, en la silla yo, y en eso un chavo se acerca, me dice, ¿puedo sentar? Le dije, claro que sí, o sea, siéntate, o sea, y se sentó, y entonces, yo le dije, pues ya ligué, ¿no? Y cuando se sienta, me dice él, ¿has oído hablar de la Virgen de la Paz, la Virgen de Medjugorje? Y yo así, ¿qué? O sea, dije, y yo, ¿cómo? Le digo, digo, ¿qué chistoso que me estás hablando de eso? Le dije, porque fíjate que mi abuelita, me regaló un libro de la Virgen, pero no lo quise leer, y me dijo, yo acabo de llegar de Medjugorje, no sabes, léelo porque te va a ayudar, y entonces, oye, me llamó tal, no sé qué, y se levantó, pero lo más chistoso es que, después de mucho tiempo, esta persona se casó con una amiga mía, pero él no, o sea, no estaba convertido, o sea, llegó así como que opinabas para el mensaje, y entonces, pues ya, llegué y dije, no, ya, aquí hay algo que no, no, ya está sobrenatural, y empecé a leer el libro, empecé a leer el libro, y empecé a tener una paz increíble, una conexión increíble con la Virgen, con la Virgen, así como que, no la quería soltar, o sea, yo veía todo lo que la Virgen decía, de la paz, del rosario, este, de la confianza en Dios, de todo lo que es la oración, los sacramentos, y, y, y me sentía tan bien, que no quiero, o sea, decía, qué bonito estoy sintiendo, qué paz tan bonita me está haciendo sentir la Virgen, y entonces dije, yo quiero eso, y empecé a rezar el rosario todos los días, pero la gracia, es increíble también porque la Virgen me dio la gracia, porque a la edad que yo tenía, tenía ahí, no sé, de haber tenido como unos 28 años, ya no era tan chiquita, pero, pero empezar a rezar el rosario todos los días, era así como, no, porque aparte yo soy una persona que todo lo que empiezo, nunca lo acabo, nunca tengo, es un defecto muy grande, de veras, todo lo que yo empiezo, no lo acabo, pero el rosario, hasta la fecha, no lo dejo rezar un día, o sea, entonces como que me dio una gracia, rezar el rosario, rezar el rosario, entonces, y entonces empecé a platicarle a ella, y yo le platicaba todo, y yo lloraba con ella, y le decía a mi mamá, que tenía este sufrimiento tan grande, y lo de que no podía caminar, y entonces ya, porque pues el vínculo que yo tenía con mi mamá, Clara, pues era así, o sea, de contarle cosas, entonces yo era mamá María, y mamá Clara juntas, y entonces me desahogaba, me desahogaba, lloraba, 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 y yo sentía que ella me escuchaba, se empiezan a casar mis hermanos, empiezan a tener los sobrinos, y cuando llega mi primera sobrina, se llama Mariana, y en eso, pero para, ah no, pero eso fue antes, o sea, mis hermanos se casaron, pero, yo, o sea, ya mi hermano, mi hermano se fue a vivir a Querétaro, mi hermano se casa, y me quedo con mi papá, y en eso mi tía me invita a un retiro de nueva vida, y me acuerdo que ese día, yo tenía un plan para Acapulco, y yo quería ir a Acapulco, y dice, ay, es que yo voy a Acapulco, y ese retiro de nueva vida, que mi tía me está invitando, pero en eso también mi corazón dice, busca primero el reino de Dios, y todo lo demás se te dará por añadidura, entonces dije, ok, entonces, pero como que yo decía, ok, fui al retiro, voy al retiro de nueva vida, y fue algo espectacular, porque me encontré con Jesús vivo, con Dios vivo, con el Espíritu Santo, entonces me empezaron a hablar del amor de Dios, y cómo me amaba, pero aparte lo sentía, o sea, un amor incondicional, que no existe en el mundo, en la tierra, en ningún lado, donde Él, está presente todos los días, y donde Él, nos deja libres, no nos está esforzando a nada, Él nos da esta opción, yo estoy aquí, soy su padre, yo soy su creador, yo hice esto para ustedes, pero ustedes lo están haciendo de una manera diferente, entonces, como que me abrió los ojos, y me di cuenta que, que Dios existe, y es un papá, pero un papá maravilloso, Jesús, bueno, ¿qué te puedo decir?, la cruz, la preciosísima sangre, como veía, como sentía, lo que Él había dado, su vida por mí, te sentiste amada, me sentí muy amada, muy amada, muy amada al Espíritu Santo, también, entonces, como que en ese momento, fue un momento tan increíble, yo tenía una paz, un gozo, increíble, yo me sentía enamorada, de Dios, y como me quería, y que no me juzgaba, y que me perdonaba, y que todas las veces que yo caía, Él siempre estaba con los brazos abiertos para recibirme. Allí hiciste una confesión de vida. Entonces, de ahí también, sale el pecado, el aborto, que era un pecado gravísimo. ¿Y tu idea? Pero, en mi mente y en mi corazón, dice, tú abortaste, había una vida, y era tu bebé. Un alma. Un alma, independientemente, o sea, de tu persona, era un bebé. Sí. Y no, bueno, yo empiezo a llorar muchísimo, por el dolor, de haber asesinado a mi bebé, y, y pues, tengo una confesión, una confesión en general, este, de un obispo, y yo lloraba, 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 y siento la misericordia de Dios, o sea, siento el perdón de Jesús, de Dios. El abrazo de nuestro padre. Me abrazó, sentí ese abrazo, y yo lloraba mucho, lloraba muchísimo, no podía parar de llorar, de agradecimiento, pero también, el perdonarse a uno mismo, es bien difícil, es bien difícil, o sea, porque Dios, dice, ya, dale la vuelta a la hoja, tú, tú, vas para adelante, yo te amo, te amo, este, tengo grabado, mi nombre, está todo en tu mano, es que te llevo grabada, en la palma de mi mano, entonces, si aún me acordaba eso, ay, es que tiene mi nombre en su mano, o sea, no se olvida de mí, yo estaba así, pero, híjole, el aborto, fue algo muy difícil, fue un problema, realmente serio, porque, no me dejaba estar tranquila, yo, yo en ese retiro, fue algo tan increíble, porque, yo sabía que, los sacramentos, la misa, la confesión, el rosario, este, vivir en comunidad, y, este, ¿qué otro sacramento me falta? el A, santísimo y todo eso, sí, es lo único que me podría mantener, para yo estar, siempre, la comunión, sí, la comunión, en la presencia de Dios, o sea, que no podía dejar eso, porque si no, el mundo me iba a agarrar, sí, y iba a perder todo, entonces, recibí una grasa también, es que todo es grasa, todo es gracia, porque, de veras, la fe, es una gracia que Dios da, todo, es que todo, es que todo, digo Dios mío, porque cuando pasa en el retiro, yo seguía saliendo, yo seguía reventando, o sea, es más, yo sigo en el proceso de conversión, pero, yo sabía que, yo no podía dejar, ni de ir a misa, ni de confesarme, ni de ir a la, a mi comunidad de Rosario, no, no lo podía dejar, y el mundo te empieza a saber incipio, esas, esas falsas, vanaglorias, pero fíjate que, mi conversión fue bien chistosa, porque, Dios tuvo una delicadeza conmigo, impresionante, porque, las personas, o sea, que me rodeaban, pues no, 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 no eran convertidas, entonces, yo seguía haciendo mi vida, haciendo mi vida, en el reventón y tal, y el este y el otro, pero, a mí ya me empezaba a doler el corazón, entonces, ya como que, hijo, decía, no, no, me duele el corazón, siento que, el Espíritu Santo está triste, y como somos el templo, el Espíritu Santo, y uno va y hace cosas, o, el hecho de presenciar, como ofenden a Dios, también duele, sí, no, duele, no, y aparte, como que, él, como hace cuenta, como que me empezó a decir, no, yo era, yo era difícil desalojo del inmueble en los antros, o sea, hasta que no me sacaran a las 6, 7 de la mañana, yo no me salía, entonces, yo le decía al señor, señor, sácame antes, es que te lo juro, yo le contaba todo, porque sabía, que era algo muy fuerte para mí, entonces, sácame antes de los antros, o sea, porque tengo que estar ahí en el antro, hasta que, hasta que ya, hasta que ya, o sea, y no pasó nada, y ya después de decir, no, ya me quiero ir, ya no tengo que estar, aquí, y así, o, o cosas así, tan, tan bonitas, este, que, que ahora, pues si me dicen, vamos a un antro, no tengo ganas, o sea, no me interesa, no me interesa, no me interesa, pero, no porque sea pecado, simplemente, ya no, ya no, ya no, ya no quiero, y entonces, así fue mi transformación, ni siquiera era de que la gente me dijera, no, estás pegada, o sea, no, yo iba descubriendo, como que Dios me iba descubriendo la verdad del mundo, o sea, de que sí, pero eso no te va a hacer feliz, exacto, ¿me entiendes? Entonces, yo vivo 13 años con el dolor del aborto, silencio, no decía nada, no decía, este, estoy llorando porque aborté, porque me daba mucha pena, porque no era tan fácil decir, yo aborté, mi papá ni sabía tampoco, fue como un luto, ¿no? Sí, sí, todo guardado, y yo llegaba a mi cuarto, a llorar, o sea, a llorar, y decir, es que cómo le hago, no puedo perdonarme, ayúdame, por favor, no virgencita, madre santísima, por favor, entonces le pedía, le rogaba, eso también me ha enseñado mucho Dios, siempre, que no deje de perseverar, de resistir, y que no desista, o sea, que él tiene sus momentos, que no, las cosas no las hace cuando nosotros queramos, es el momento de él, pero que, tener fe que lo va a hacer, o sea, yo algo que estoy aprendiendo, y me ha hecho aprender, aunque no vea, aunque no te sienta, sé que estás obrando, sé que estás obrando, o sea, no estás, estás, pero aunque no te vea, y no te sienta, estás ahí, y entonces, 13 años, sufriendo, y me invitan a un santuario, estoy en el santuario, en la capilla, los no nacidos, y yo tenía mi rosario, y estaban los bebés, bueno, una virgen blanca, con bebés, y estaba una tía, que ni sabía tampoco nada, y mi angelito, que me ayuda, que son mis pernas y mis manos, y yo quería llorar, y entonces yo rezaba el rosario, y en eso llega providencialmente, un sacerdote, con peregrinos de Tijuana, y dice, yo no sé si aquí hay alguien, que haya abortado, pero Dios sí lo sabe, o sea, no sé si hay papás o mamás, que hayan abortado, no lo sé, pero voy a hacer, una oración de sanación, tú lo que tienes que hacer, es abrir tu corazón, y si ves, puedes llegar a ver a tu bebé, no sé si recién nacido, no sé si de un año, no sé, eso depende de Dios, y entregas a la María, y cuando dijo eso, yo quería berrear, pero aparte decía, no llores, no llores, porque aquí la gente de aquí, va a decir, que yo aborté, entonces tenías que no vayas a llorar, pero la persona que estaba con el padre, una señora, agarra un Kleenex y me lo da en la mano, y cuando vi que nada más era para mí, y ahí ya, imagínate, empecé a llorar, a llorar, a llorar, fue un momento increíble, porque hace cuenta que ya los demás, ya no los veía, no estaban en mi mente, o sea, ya era yo y Jesús, porque veo a Jesús, que tiene un bebé así en sus brazos, y cuando yo así veo a Jesús con un bebé en sus brazos, estoy así, pero llorando, y después veo a mi bebé y yo así en mis brazos, y entonces lo veo, o sea, estamos mirada, mirada de su cara con mi cara, y entonces yo lloraba, 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 porque era realmente realidad, era algo que no era imaginable, no era de que yo me lo imaginé, no, no, era real, y entonces yo le empecé a hablar, lo único que podía salir de mi boca era, perdóname, perdóname, porque no tuve el valor de tenerte, perdóname, porque no sabía lo que hacía, pero todo era perdón, 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 y después oigo una voz muy dulce que me dice, mamá, ya no llores, porque ya te perdoné, y en ese momento yo oigo esa voz muy dulce, y digo, no era mi voz, era voz de otra persona, de una niña, diferente, y fue como que dije, porque igual le puedo, le digo, no, fue real, y entonces, no, bueno, qué te puedo decir, o sea, yo, estaba yo llorando, mi tía estaba así como que no sabía ni qué me había pasado, ya le conté, y yo lloraba, y bueno, se la entregué, se la entregué a la Virgen María, la bauticé con el nombre de María la Luz, y le dije que ella me ayudara a defender a los que no tienen voz, y que también me ayudara a ayudar a los papás o mamás que hayan cometido este aborto que es irreversible, porque realmente te quedas con un dolor por mucho tiempo, o sea, la cicatriz siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí, el dolor ya se ha transformado en gracia para los demás, pero, pero es algo muy fuerte, es algo muy fuerte, que después, yo sentí que la Virgen decía, da testimonio, da testimonio, pero Virgen, yo no sé hablar, yo no sé decir nada, da testimonio, y ella me dio esa gracia de no tener miedo, de tener valentía, y hablar y defender a los que no tienen voz, y después yo estoy rezando, mi rosario, y siento como el Espíritu Santo, o sea, me dice, escríbele una carta a la persona que te dispone, paro, pero escríbele tu historia, escríbele lo que tú hiciste, entonces, ok, yo dije, ok, señor, ok, señor, entonces, fui a misa, empiezo a hacer oración, y a ver, ¿qué quieres que haga? Y yo empecé a escribir la carta, y la carta era una carta llena de cariño, de amor, yo quería que esta persona sintiera lo mismo que yo sentía en el retiro de Navidad, que se sintiera amado por Dios, que se sintiera amado por la Virgen, por Jesús, por el Espíritu Santo, y que, y que, pues todos tenemos una historia, y que, le abrieran los ojos a, a los ojos a Jesús, la María, porque es lo que ellos querían, que lo amaban, y, y yo que le pedí a lesa que quería verlo, que yo quería verlo, que me diera la oportunidad de verlo, y, y bueno, y le decía a tu amiga Mariana, acabo con tu amiga Mariana, y entonces, por diosidenses, conozco al primo de la persona que me disparó, pues imagínate, el primo, y en eso, le digo, y quiero ver a tu primo, no sé qué, me dijo, déjame primero verlo, porque sé que no está bien, sé que se sigue drogando, y todo eso, déjame ver, ok, entonces, él llega, le regalé la Biblia, pero gracias a tu perdón, no fue a la cárcel, o si fue a la cárcel, sí fue, ¿cuánto tiempo? él, le iban a dar 30 años, wow, ¿le iban a dar 30 años? es que, eran 30 años, pero si se portaba bien, era bueno, hacer 15, wow, entonces, ya se estaba como medio, medio acercando a los 15, o sea, él todavía no salía de la cárcel, no, todavía no salía de la cárcel, ok, y entonces, bueno, pues, él se quedó en presión a la carta, o sea, o sea, le llegó a prisión, le llegó a prisión a la carta, en la carta le dio a prisión, y dice que cuando él empieza a leer, dice Mariana, él estaba llorando como un niño chiquito, como yo, wow, que lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, o sea, que no comprendía como Dios, lo amaba, después de lo que había hecho, que no comprendía como yo, quería verlo, después que me había dejado en una silla de ruedas, entonces, que lloraba, que estaba así como, como inconsolable, pero también como, como decía, como Dios me ama, o sea, como, ya no lo entiendo, y fue algo muy, pues una bendición, la verdad, es que, de veras que Dios, como cambia los corazones de nuestras vidas, es impresionante, como, como si nos entregamos a él, en cuerpo y alma, dice Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras, soy instrumento, para llevar muchas almas, para ti, yo no soy nada, o sea, como, es como dice, soy un simple instrumento, y que tenemos la obligación, de contar lo que Dios hace en nuestras vidas, y ya a él, ya no le dio la oportunidad, o sea, él se suicidó, no, pero, no sabemos, que haya dado, esa carta, no, porque Dios es muy misericordioso, entonces, yo creo que la salvación, la tenía, yo creo que la salvación, la tenía, porque Dios salva, hasta en el último momento, hasta en el último momento, entonces, para mí fue un dolor muy grande, fue un dolor muy grande, pero yo sí sabía que, que él, esa carta la había cambiado, le había cambiado su alma, como a mí también el retiro, y entonces, pues bueno, fue un proceso, ha sido ahora mi proceso, de conversiones, todos los días, vivo mi momento presente, no, trata de no pensar mucho en el futuro, sino ver, las gracias que Dios, manda o quiere que yo haga, a través de ellos, o sea, me gusta estar mucho en silencio, antes todo el día estaba con la música, ruido, 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 ahora me gusta el silencio, me gusta escuchar, que dice, me gusta rezar, me gusta, eh, hacer las cosas que él, él quiere, y, y es tanto que quiero enamorarme de él, tanto, tanto que quiero enamorarme de él, porque ya me di cuenta que la felicidad, total, viene de él, de él, obviamente, el salir, el disfrutar de tu gente, es muy bonito, es muy padre, pues él le hizo todo, la creación, a mí me encanta viajar, pero, pero, pues él es el que hizo todo, pero siempre, él, en primer lugar, y la Virgen María, la Virgen María, es que lo digo, mi familia celestial, es Abba, papito, es Jesús, el Espíritu Santo, Mamita María, San José, este, Santana y San Joaquín, los abuelitos, y luego después de esto, pues también tuve una, ahorita acabo de tener una prueba difícil, bueno, que todos vivimos la pandemia, la pandemia fue una de las cosas que vino a cambiar todo, cambió, nos revolucionó la pandemia, siento que es un antes y después de la pandemia, para muchas personas, porque en ese momento nos dimos cuenta que somos frágiles, que todo se termina, todo se acaba, la vida, o sea, nada tenemos asegurado, nada, solo la vida eterna, es lo único, o sea, ya se acabaron las salidas, se acabaron las familias, el juntarnos, el abrazarnos, el estar con la gente, se acabó, en ese momento se acabó, mi papá se enfermó, le dio un infarto cerebral, yo me quedé aquí, o sea, estuve con él casi dos años, cuidándolo, porque Dios me da una gracia del amor incondicional, cuidándolo, amándolo, porque no podía hablar, yo no podía caminar, no podía nada, y yo estaba feliz de verlo, de hacer lo que sea, para que mis hermanos juntos, porque mi hermano iba aquí arriba, ir unidos, y que es lo que te mantiene, la unión de familia, el amor, el ver por el prójimo, y entonces, la pandemia ha sido una cosa extrañísima, pero también, de muchísimas bendiciones, por eso yo digo que, yo escribí una frase donde decía que, a veces, es como una obra, una obra, que estás viendo una obra de teatro, y a veces no sabes el final, o no sabes qué va a pasar, y estás en oscuridad, todavía no empieza la obra de teatro, y estás y dices, a qué hora voy a ver la luz, a qué hora va a empezar, y en lo menos posible, sale la luz, o sea, sale la paz, la victoria, el crecimiento espiritual, y el querer seguir, siendo, instrumento, de la Virgen, de Jesús, y ayudaste a tu papá a prepararse también, fíjate que sí, tuve una gracia enorme, de que ayude a mi papá a prepararse, porque él no era convertido, para nada, este, entonces, pues siempre oraba con él, él sabía siempre, se aparcaba estando a misa, y no sé qué, o sea, era siempre, y ahora él, pues, recibió, tres veces la unión de los enfermos, la comunión, le rezaba, todo el tiempo, y yo le decía a Dios, Señor, yo te pido, o sea, porque él sufría, él a veces sufría, y yo lloraba, yo lloraba en mi cuarto, y decía, y es cuando yo le decía, Señor, yo sé que está sobrando, aunque no lo vea, aunque no pueda huir lo que está diciendo, aunque no pueda, ay, y yo sé que está sobrando, y yo le decía a Dios, Dios, este, o sea, tú no te fijes en mí, de nosotros, tú haz, que tengas que ser con mi papá, y haz que repare lo más que se puede reparar aquí en la tierra, y después ya llévatelo, entonces, hace dos semanas acaba de fallecer, mire, como digo, él no está vivo, está, él no está muerto, él está vivo, él está vivo, y estoy muy contenta, porque, con mi papá, este, está bien, recibió la gracia, exacto, de llevar su alma, hacia la luz, no, y aparte mi papá era una persona totalmente, o sea, yo le decía al niño Gerber, le decía, es que mi niño Gerber, porque tenía una sonrisa, una paz, una tranquilidad, el 18 de marzo, San José, me hizo un milagro enorme, enorme, el 18 de marzo del 2022, porque, este, mi papá se quejaba mucho de los dolores, pero no sabíamos en dónde le dolía, porque no podía hablar, entonces, sí nos daban un medicamento, para que se le quita el dolor, pero yo, estuve dos años con un monitor en la noche, para yo checar, si tosía, si no, qué quería, no quería, y ya después se iban a dormir con mi papá, ya lo pagaba y todo eso, entonces, para mí era muy frustrante también llegar, y sentir que estaba doliéndole algo, y me dolía, y decía, ¿qué hago? No puedo parar, así no, entonces, yo se lo consagré a San José, y San José, te consagro a mi padre, era una buena muerte, este, y San José era mi, mi adorado, mi adorado padre adoptivo, ¿no? Y entonces, el 18 de marzo, 19 de marzo, voy a misa, regreso, y yo como que veo a mi papá como diferente, yo, se le decía, pues, ¿qué tiene mi papá? Ah, porque un día antes, yo estaba con mi papá, y estábamos viendo, la consagración, de San José, de Mediugori, y nos consagramos mi papá y yo a San José, y ese día después, yo veía que mi papá no se quejaba del dolor, y pasaba, y nada, y nada, y lo veía con una paz, con una tranquilidad, y yo así, wow, dije, San José, le quitaste el dolor, le intercediste, por mi papá, y bueno, ¿qué te puedo decir? Fue increíble, porque ya, ya era todo, era con paz, todo era, este, así, o sea, cambio, entonces, yo viví unos momentos también de paz, y tranquilidad, y San José fue realmente, el que intercedió por mi papá, y me siento muy agradecida y bendecida, y pues bueno, me siento muy agradecida y bendecida por todo, por todo, porque gracias a Dios estamos vivos, y como dice en él, nos movemos, respiramos, existimos, y todo, y toda la gloria del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y gracias a Nuestra Madre Santísima, Amén, oye, y actualmente, ¿haces algún apostolado? ¿Qué estás haciendo actualmente? Pues mira, actualmente, normalmente, sí estoy, o sea, no estoy en un apostolado así fijo, pero sí ayudo en retiros de chavos, adolescentes, de mujeres, de hombres, también he ido, fui a la cárcel, a dar mi testimonio, ¡qué fuerte! a hombres, ¡guau! a hombres, este, les fui a dar mi testimonio, también a mujeres, en Santa Marta, es, y bueno, he dado testimonios donde Dios quiere, claro, donde Dios quiere, ahí voy, este, y aquí, bueno, tengo el grupo de oración, que vamos a volver a empezar, porque, sé, lo que, de la pandemia, pues ya no, ya no hay, y pues ahorita estoy en busca de a ver qué quiere Dios más, o sea, a ver qué, qué me pone, qué quiere, qué, seguir dando testimonio, pero, no sé, estoy abierta a lo que diga Él. Sí, 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 maravilloso, pues como dice nuestra Virgen Santísima, unirnos todos en oración, claro, en el Santo Rosario, difundir justamente, antes de comenzar este video, estábamos platicando, ¿no?, de cómo, pues hemos hecho la consagración en nuestra Santísima Virgen María, sí, de los 33 días, justamente, estos 33 días en reparación y en entrega y en renuncia al mundo y en ser estos apóstoles de los últimos tiempos para nuestra Capitana, porque el triunfo es el del Inmaculado Corazón de María. Entonces, hay una cosa que nunca cuento, pero que no me da tiempo, pero, como sé que tú puedas evitar, ahora sí lo voy a contar, es que después de mi accidente, de que yo ya, bueno, pues era una persona que tenía novios, me buscaban galanes y todo, y cuando tengo esto, la silla de ruedas, cambia, cambia, pero yo sigo mi conversión, y he empezado mi conversión, pero no sabía, y entonces yo seguía, pues conocí a alguien y luego conocí a otro, y en eso yo tenía una pareja, bueno, tuve un novio, que en ese momento de mi conversión, llevaba yo como dos años, tuve un novio que, bueno, él me ayudaba, me decía, tú puedes sola, no te preocupes, y me lleva para acá, para acá, y decía, pero cómo, o sea, porque a mí me daba mucha pena la silla de ruedas, o sea, entonces él se picó en mí, en la silla de ruedas, y me llevaba, me hacía, y me hacía sentir segura, y estuve un año, un año de novios, pero él entendía, por qué rezaba, o sea, él entendía, cuando yo tenía mi rato de oración personal con Jesús, él no hablaba por teléfono, entonces, no es que está rezando, pero pásamela, no, es que no quiere que la molesten, o sea, él está rezando, y entonces luego inventaba algo, le digo, ¿qué pasó? No, pero es que por qué, me choca que me digas que está rezando, cuando están, si no es para algo urgente, no molestes mi oración, por favor, entonces, estamos en ese momento, pero yo decía, sí, pero no creer en Dios, me acompañaba a misa, pero siempre me molestaba, y te voy a ser sincera, yo caía, y también, de que yo no quería tener relaciones sexuales, no quería, y entonces, él sí, entonces yo, a veces, cuando yo tomaba, yo tomaba, yo caía, y luego sentía algo, muy fuerte en mi corazón, muy fuerte en mi corazón, sentía un dolor horrible, y entonces yo iba con el padre, y todo eso, entonces ya después, yo dije, no, íbamos a cortar, y él me dijo, no sabes que quiero un retiro, vamos a un retiro, guau, ¿eso a qué edad fue? eso fue, yo tenía, hace 20 años, guau, y entonces, él me dijo, quiero el retiro, y yo, ¿es en serio? y me dijo, sí, quiero el retiro, no había, y yo, increíble, me acuerdo que fue, me acuerdo que fue él, fue mi papá, fue mi hermano, fue mi cuñada y todo, y entonces, yo veía que él vivía el retiro, muy padre, estaba muy contento, y ya después, cuando acabó el retiro, él, bueno, él se confesó, comulgó, este, estaba muy agradecido, y cuando llegó aquí ya al mundo, dice que me dice Mariana, me encontré no sé quién que lo odiaba, y ya lo perdoné, y me encontré no sé quién, y ya lo perdoné, y empezó así como, y digo, qué padre, qué increíble, es que Dios existe, y yo le decía, bendito Dios, y ya después, me acuerdo que yo iba a ir a, él tenía una comida con sus amigos, yo con una cena con los amigos, y que nos alcanzamos en la noche, ok, entonces ya, yo estaba con los amigos, todo eso, y, bueno, ya nos, nos habló, me habló, y me dijo, nos vemos al rato, ok, y en eso estaba con los amigos, y yo veía como que todos estaban, estaban muy raros, porque si no, me gustaba tomar la copita de vino, todo tranquilo, y pues no llegaba, y yo sé qué ando, y entonces, yo lo voy a empezar a ver a todos raros, y entonces me dice un amigo, Mariana, vámonos, porque se va Juan Carlos, y se tuvo un accidente, y yo, ¿cómo? Y dice, sí, sí, no te preocupes, no te preocupes, está bien, pero vamos, entonces ya nos fuimos, me entiendes que si es donde vivió el papá, y yo, más o menos me acordaba, van aquí, ok, entonces, pues las vamos a dejar a ustedes, ahorita vamos por el papá, y, 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 entonces ya, pues ya está el papá, y platicando, y no, pues qué le había pasado, no, pues no sé, no sé qué, y en esa una amiga, después de tiempo, me dice, Mariana, Juan Carlos está muerto, y entonces yo platicando, Mariana, Juan Carlos está muerto, y entonces yo me quedé así, y empecé a llorar, empecé a llorar, y decía, no puede ser, no puede ser, mi reacción fue, que ya no iba a evadir el sufrimiento, mi reacción fue que me iba a acercar más a Dios, y me acuerdo que me iba mucho a casa de una tía, mi tía de Nueva Vida, y, y porque quería sentir esa paz, quería sentir este, esa, esa resignación, el saber que pues, pues yo fui un instrumento, él también, un instrumento, no sé, o sea, como que, yo ya no le cuestiono a Dios las cosas, o sea, el por qué, ni para qué, ok señor, sí, sufrí, sufrí esta pérdida, pero, hubo un momento donde yo estaba buscando el señor, y quiero tener novio, y, y, y quiero ser mamá, y quiero no sé qué, y ya se me está pasando un tiempo, y ya tengo tanta edad, y no sé qué, y decía, este es mi año, este, este es mi año, así decíamos todas, ahora sí voy a tener pareja, y nada, y otra vez, no, ahora sí, este año voy a tener pareja, y nada, y entonces ya después, porque pues ya tengo 52 años, entonces yo, yo le rezaba hace mucho, entonces este, llegó un momento que le dije, a ver señor, ok, dime una cosa, si tú, le dije, ah no, cuando murió mi, mi, mi novio, le dije, vamos a una cosa, no me mandes a nadie, a nadie, que no sea mi esposo, pero a nadie, ya no quiero conocer a nadie, y entonces, ok, y ya después de ahí, pasó todo esto, porque ya no conocí a nadie, y a nadie, y a nadie, y a nadie, dije señor, si me lo cumpliste, y entonces, este, pues ya después, como una aceptación, decir, bueno, el señor, no me ha mandado a nadie, pues ya no puedo tener un bebé, y ya, empecé a aceptar la voluntad de Dios, y me siento muy contenta, o sea, me siento muy contenta, el estar como estoy, el estar soltera, el bebé, pues está María Lelbus, pero pues igual, tengo a muchos hijitos así, jóvenes espirituales, y este, y aprendí a vivir con lo que Dios, sabe que para mí es lo mejor, ya no aferrarme a que esto me va a dar la felicidad, no, él sabe, y eso nunca lo cuento, nunca lo he contado, claro, y es que cuando estás a la voluntad de Dios, si Dios te quiere en el apostolado, te ponen en el apostolado, si te quiere en el apostolado de una familia, de una familia, si te quiere consagrado, bueno, a lo mejor ya, ya conoces a tu esposo, y no, no has hecho la ceremonia, exacto, entonces bueno, y los planes de Dios al final son perfectos, son perfectos, siempre nos van a llevar por donde, si nosotros nos ponemos en su camino, nos va a llevar al camino de la santidad, porque a eso estamos llamados, a ser santos, exactamente, yo recé por mi esposo 20 años, 20 años, todos los días, todos los días, todos los días, y ahorita ya no resumbo, ya digo, bueno, ya que Dios lo bendiga, no sé dónde esté, pero, pero me siento plena, Dios me ha ayudado, cuando tienes a Dios en tu vida, te sientes súper segura de ti, o sea, te sientes amada, hija de Dios, como que no necesitas bendigar amor, no necesitas buscar las cosas del mundo, o sea, es algo tan bonito. Si ya te sientes lleno, si te sientes como que lleno, pero quieres más, o sea, no más para ti, no más de Dios, o sea, no más, sino amarlo más, para poder ser instrumento para otras personas, o sea, no, no, no más de otras, pero sí, o sea, yo sí quiero amarlo más, porque todavía me siento así como, como que no te amo, o sea, yo soy Pedro todavía, de veras, digo, soy Pedro, todavía no llego a la, así a, o sea, soy Pedro. Qué hermoso, qué hermosa historia, muy conmovedora, de verdad, gracias por abrir tu corazón, abrir tu intimidad, es algo que requiere mucha valentía, mucha valentía lo que estás haciendo, y Dios te ha dado esa fortaleza, que no cualquiera, sino Dios, de verdad, bendito sea Dios, y Mariana, pues, es que estoy muy agradecida, porque hayas compartido esto, este, para el canal, sabemos que va a llegar a tocar muchísimos, corazones, y que Dios quiera, los traiga al camino, de la conversión, verdad, ojalá Dios quiera que sí, Dios quiera que sí, porque sí, ay, las almas necesitan tanto de Dios, sí, necesitan que se reconcilen con, con Dios Padre, exacto, y más ahora, en estos momentos, en que como bien lo dijiste, la pandemia, nos trajo, certeza, de que el futuro, no existe, es hoy, es hoy, y justo hoy, que estamos grabando, es día de Santa Teresita, Santa Teresita de Jesús, bueno, no sé cuándo salga el video, por lo que tardamos en evitar, pero, hoy que es día de Santa Teresita de Jesús, dice un poema preciosísimo, que quisiera acordarme, a la pie de la letra, pero justo dice, hoy, ¿no? ese poema, que espero, lo citemos en la descripción del video, pero, eh, dice hoy, te voy a, te quiero amar hoy, y te amo hoy, y quiero amarte más hoy, porque el mañana, no existe, exacto, no existe hoy, sí, exacto, y gracias, Santa Teresita de Jesús, de Dios Jesús, que rogué por todos nosotros, ajá, te voy a enviar, que rogué por todos nosotros, sí, amén, rogué por nosotros, Santa Teresita de Jesús, y esa espiritual, esa espiritualidad del Carmelo, que tanto necesitamos, para, para, para amar cada vez más a Dios, muchísimas, totalmente, muchísimas gracias, no, gracias a Dios, gracias a la, bueno, así que, ellos nos contan con esto, de nuestra historia, sí, y bueno, pues, esperemos que, eh, podamos ser esa, sal y luz, para esas personas que viven en oscuridad, para esas personas que no tienen esperanza, que no tienen fe, que piensan que ya se les acabó la vida, que, todo eso, no es cierto, sí, a pesar de todo, se puede tener paz, alegría y gozo, en el nombre de Cristo, exacto, exacto, y por favor, eh, eh, a las mujeres que estén escuchando esto, que, que estén en una situación de decisión vulnerable, de que el mundo les diga, no pasa nada, aborta, piénsenlo dos veces, piénsenlo dos veces, porque como bien lo dices Mariana, es una herida que te queda toda la vida, es una herida, que, que, que cargas, que a pesar de, de perdonarte, es una, es una carga que allí va a estar, entonces, confiemos que los planes de nuestro Señor son perfectos, ¿no? Y dice una canción bien bonita, que dice, imagíname en tus brazos, como tú lo dijiste ahorita esto, me imaginé esa canción, dije, qué belleza, no, y lo dije, cuando quieren abortar, yo lo quiero, yo lo quiero, no abortes, yo lo quiero, exacto, exacto, hay, hay más de 100 mil familias, escuché ese dato, 100 mil familias en espera, de adopción, claro, entonces, hay muchísimos en lista, que, que quisieran a, a ese bebé, que quizás no estén en las condiciones, entonces, muchísimas gracias por este testimonio, provida, y bueno, renuncien a todo lo que ofende a Dios, por favor, también, cosas de la nueva era, tarot, reiki, yoga, yo le decía a la gente, le dije a la Virgen María, a ver, porque yo la abrazo, yo era ignorante, bien ignorante, y se los digo con todo el corazón, porque me estudié, este, pero le decía, a ver, ¿cómo le hago entender a las personas? Porque yo no puedo hablar, ¿por qué el reiki? ¿por qué el yoga? ¿por qué el curso de los milagres? ¿por qué el curso de los ángeles? ¿por qué las constelaciones? ¿por qué las constelaciones? ¿por qué? o sea, ¿cómo no? ¿por qué no está bien? ¿por qué no es de Dios? Y tan fácil, como una respuesta así, a ver, si estas cosas, te llevan a misa, te llevan a confesarte, te llevan al Santísimo, te llevan a ser mejor persona, te llevan a leer la palabra de Dios, es de Dios, si te alejan, no viene de Dios, ¡qué buen filtro! ¿verdad? ¡claro! pero no tenemos que saber tanto, o sea, si no te acercan a Dios, ni a mí, ni a nada, viene del demonio, exacto, viene del mal, exacto, y buscarle la cadenita del origen de esas cosas, porque eso te va a llevar, a por ejemplo, muchas de estas ideologías, o pseudo religiones, vienen del orientalismo, la nueva era, pues, protagonizada, o patrocinada, mejor dicho, por el protestantismo, mucha de ella, la masonería, entonces, te vas enterando, y si buscas, el hilo de donde viene, te das cuenta que, no solo, no estás yendo hacia Dios, sino que estás yendo, hacia el otro, bando contrario, no, y aparte, te das cuenta que, como, no sé si tú lo has oído, pero dicen que, que el demonio, o sea, es como un perro así, negro, o sea, que está en, amarrado, amarrado, pero que no te la acerques, porque si te la acercas, te va a morder, entonces, por eso es importante, no meterse en esas cosas, estar en gracia, y, y estar protegidas, porque si no, abres puertas al demonio, y ahí sí, está, difícil, pues no, con una buena confesión, y, y, recibir a Dios, así es, en gracia, Mariana, pues muchísimas gracias, que bendición, que Dios te haya traído, a la vida, porque como dice San Pablo, el pecado es la muerte, y hay muchas personas muertas, en vida, que pueden darle la oportunidad, a Dios, y regresar a vivir, a vivir como Dios quiere, que seamos felices, pero sobre todo, que amemos, amemos, porque al camino que vamos, de vida eterna, es amar, un amor, entonces, Mariana, ¿podrías hacer una oración, de agradecimiento, para cerrar este video? Ay, bueno, que sí, como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, te damos gracias, Señor Dios, celestial, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias a la Santísima Virgen, por estar siempre presente, en nuestras vidas, te pedimos que intercedas, por cada persona, que va a escuchar, este testimonio, para que el Espíritu Santo, toque sus corazones, para que realmente, le quites esa venda, de los ojos, y pueda, acercarse a ti, a esa persona, que lleva luchando, muchas veces, solo, y no ha conseguido, lo que quiere, se dé cuenta, que tú, estás ahí, esperándolo, con los brazos abiertos, y quiero pedirte, por la conversión, del corazón, del mundo entero, porque todos, necesitamos, de ti, mi Dios, y mi todo, amén, y, alegría, digo, aleluya, alegría, ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén, para ti, Espíritu Santo, Santa Teresita de Jesús, ruega por nosotros, Santiago de Petrenchina, ruega por nosotros, salieron, salieron a colación, seguramente, nos estuvieron ayudando, y San José, ay, ruega por nosotros, por favor, muchísimas gracias, a todos, Dios les bendiga, no se olviden, de compartir, esta semilla de fe, esperanza y caridad, para que llegue, a tierra, fértil.